Mi último día en Rivera del Duero pasé a conocer esta belleza, Hotel Torremilanos, invitación de mi amigo Vicente Peñalba, a quien he entrevistado antes y pueden escuchar mi charla con él en el podcast. Un lugar maravilloso, cómodo, finísimo, clásico y a la vez con todas las comodidades para pasar espectacular en Rivera del Duero y tomar todo el vino de Torremilanos que quieras, que llega a Puerto Rico con la bodega de Méndez, amplios espacios para actividades, bodas, eventos corporativos y miren un pedacito de Puerto Rico en el salón más importante. Aquí los cuartos, una belleza del lugar. ¿Por qué un pedacito de Puerto Rico? Porque Vicente está casado con una puertorriqueña. Miren la comodidad, la funcionalidad de estos cuartos y literalmente estás durmiendo al lado de las viñas. Estás a unos 10 minutos en carro de Aranda del Duero. Los baños súper cómodos para aciarte antes de salir a descubrir viñedos y, por supuesto, antes de dormir. Gracias, amigos. Salud y dale share.